Hola a todos bastardos del retro arcade, bienvenidos a la stage 79 de Broncas Gameplays En la stage de hoy vamos a acabarnos el clásico de la gran C de Capcom de 1991, Final Fight La historia se desarrolla en algún momento en 1990, 1989 en esta versión japonesa En una ciudad ficticia de la costa atlántica de Estados Unidos llamada Metro City Que está pues asolada por el crimen organizado El alcalde Mayhagar recibe una llamada que le alerta de que su hija Jessica ha sido secuestrada por la asociación Mad Gear Que piden para liberarla que le dejen seguir haciendo sus negocios, pues tranquilo Negocios Mayhagar, el alcalde de la ciudad, avisa a Cody, el hijo de... el hijo no coño, el novio de Jessica Que a su vez avisa a Guy, que es su compañero de gimnasio donde vaya a ponerse tosiclado Y con Mayhagar, pues encaminan a buscar a Jessica Porque no están dispuestos a acceder al chantaje Decir que me encanta este juego, que es un clasicazo impresionante Además es un clasicazo en lo técnico, es un clasicazo en lo sonoro Estos sprites en 1991, enormes Este carisma de los personajes De la historia muy noventera De los enemigos Es un juego impresionante Que conocí cuando... cuando fui por primera vez a Vigo Una ciudad en la que luego vivía, a la que le guardo un montón de cariño Y... y me llamó la atención desde el primer momento Me quedé loco con este Final Fantasy Mira que bien suena Me encanta Y nada, llegamos a este primer boss El cual, pues bueno, decir que he visto la partida de Néstor de los 5 duros Y también he visto... unas partidas que se echó un directo a los Final Fight de Nést Y en este personaje, que en el arcade se llama Dam En Super Nést se llama... Thrasher Ellos pensaban que era Thrasher de basura Y... no... es Thrasher, es de azotador Es como el tema del Thras Metal Que en este juego está muy presente Que no es... metal basura Es... es... azote Claro Ahí está el tema Y decir que nada Que me encanta este juego Que realmente me encanta Que de niño no me llegaba mucho Pero bueno, ya os diré A donde me llegaba Mientras cae este primer boss Este Dam Que le pinta así de punky De... de motero Desarrapado Venga, a fregar Vamos a pillar el metro Subway Park Y decir que el juego, pues... Sufrió la censura Vemos esta Roxy Poison Que en principio eran mujeres Pero Capcom vio que asociaciones de feministas Le decían que no estaba bien pegar a mujeres En el videojuego Así que dijeron que eran transsexuales Con lo cual la duda que me queda Hablando de... En plan... O sea, transsexual estaba bien Puedes zurrarle sin problema Que no pasa nada Hombre, no está bien eso el mensaje Es un poco raro Pero bueno, decir que nada Si la peña de Capcom pensaba que tirar... Al marica del pueblo Detrás de... Después de la cabra Desde el campanario Pues estaba bien Pues yo no voy a ser Quien les contradiga La verdad a mi me parece No sé Un poco... Pues... Del medievo Mientras pillamos el metro Que eso sí que es un habano Me encantaba esta fase de crío Ver esto era... Era... Orgasmico No sé Este juego en general es que... Es un clásico que tenía que traer al canal Siendo justo conmigo mismo Aunque me ha costado bastante Porque yo le daría un 8 Un 8 y medio Por lo menos de dificultad Es un juego de mecánicas De saberse 4 o 5 cosas De las que iré hablando Pero... Pero bueno Pero tiene su dificultad Tiene su curva de aprendizaje Pero luego sí que es verdad Que es muy divertido Y muy rejugable También decir que dan dos vidas Que juegan dos vidas Y haces una a los 100.000 Que se hace durante el primer boss Al pasar la fase Por lo general Y hay una pequeña trabadilla Pero bueno El mame Que hay que resetear de vez en cuando El caché Y bueno Decir eso Que dan una vida a los 100.000 Y ya no vueles otra Y que el juego Pues realmente Pues es complicado Es complicado Tiene lo suyo Hay que aprender Las mecánicas De los personajes Que ya digo Que tienen un montón De carisma El juego Rezuma Rezuma calidad Por los cuatro otros taos Esto sí que es un Un triple A Yo que sé En 1990 O en 91 ¿Cuántos triple A salieron? El mercado de videojuegos Está en la mierda Lo va a querer Uff Ahí esos elgados Que son muy hijos de puta Pero bueno Ya hablaremos De los enemigos Que tiempo va a haber De noquear Y noquean enemigos ¿No? Y esta parte es complicada Se puede hacer un truco Subiéndose a los toneles Pero yo la verdad Es que no No he gustado de ello He gustado de ir A partir truco Que es lo bonito Hostia Lo que uno Y no iba yo muy bien Esta partida Aunque aquí lo importante Es llegar a los puntos De comida Lo típico ¿No? Para lo cual He cogido a Cody Que es el personaje En principio Más fácil Para pasar su juego Que si por algo Era muy complicado Cuando yo la crío Era por los Por los bosses Pero claro Con el tiempo Una vez me puse A jugar A mirar este juego Cominar partidas Y no se que Porque yo este juego En directo Yo no lo he visto Acabar en nadie La verdad O sea en directo Me refiero a la máquina Recreativa Y la E Que si que Vi acabar el Doki Por ejemplo Pero el Final Fight Yo no lo conozco Para ver Que se lo grabara En aquella E Y claro Ahora con internet Pues bueno Sabiéndose los trucos Pues el juego Es mucho más sencillo Pero aún así Me parece un juego Bastante complicado Y mis partidas De crío Acababan en este boss En Shodun Que también Con 5 duros Decían que era Tributo a una banda De heavy metal Alemana Y bueno A razón no le falta Pero realmente Es una banda De thrash metal Muy influyente Y muy 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 conocida Me encanta esa banda Viva Ney Palindemort El Elentor Grupaz Blasfema Y nada Decir que este Shodun Era muy difícil de niño Pero ahora que te sabes La mecánica Tal Pues no es tan complicado Fallé el timing Ahí una vez Pero no lo voy a volver A fallar Y va a caer Shodun Y sin más Los bosses Sabiendo el mecanismo Bueno Aún así Sigue siendo Una toca de huevos Rolento Pero bueno Y a Vigail También Y lo que en final Puede complicarse Aunque con Kodi Easy Y llegamos a una fase De bonus Que va a derromper un coche Que manía Tenían esta peña de Capcom De romper coches Es impresionante No sé de que me suena ¿No? El otro juego De la gran C En el que Ay Joder Si me acaba de venir Un eructillo Un gas Yo estoy tomando Un Un passport Así para comentar Porque el juego es larguillo Pero es un gustazo Comentarlo La verdad Porque es un clasicazo Ya digo que si Tengo que serme fiel A mi mismo Este juego Tenía que terminar El niño El niño que yo llevo dentro Quería Termin Que Le gustaría Saber que su yo adulto Había conseguido la gesta Claro Joder Que vida Que vida más tirada Pienso yo De adulto Pero ese niño Habría pensado que Joder Que soy un héroe Y bueno Llegamos esta parte Que es muy jodida Es una parte Es una parte Que quiere quitar vida Pero yo claro Hice las dos primeras fases Ya estaba harto El final fight Sobre todo las dos Primeras fases A partir de aquí Empieza un poco la partida Aunque no es una fase Una fase difícil Quitando esta primera parte Pero si no pierdes vida aquí Pues hay un pollo después Y tal Y lo demás Pues todo es bastante mecánico El boss Esta fase no es complicada Quitando esta parte Pero ahora una vez Me quedo con Andore solo Pues Andore Te voy a decir dos cosas Decir que una de las mecánicas Que hay que manejar Es el dos puños fuera Para enemigos Que tengan mucha vida O bosses Para los que corresponda Por ejemplo Con Con el de la primera Pantalla Pues Pues con ese truco No vuelven a salir enemigos Yo los saqué Por hacer vida ahí Aunque Ya digo que no voy a puntuar Pero bueno A mi me da un poco igual Y que mientras calentaba Un poquillo Porque por ejemplo Los ro lentos Así que se hace imprescindible Ahí está En el top De enemigos Que tocan los huevos El del Metal Slug El calvo de la metralleta De la fase 3 Que luego está En alguno más de la saga Y Pero yo creo que ya No tan difícil Como esa versión Y Y ro lento Ro lento Da mucho por culo Pero bueno Ya hablaremos de ro lento De momento estamos En esta tercera fase Matando Dejamos ahí el pollete El pollo El pollo entero El pollo entero Ahí Y lo dejamos Mientras Le pegamos a A Wong Que hay que darles Echárseles muy encima A los gordos Una vez los tiras Porque si no Se pueden complicar Y los andores También tienen su idiosimilidad Pero bueno De momento Bien Pillamos el pollo Vamos full de vida Pillamos la muramasa Que es el arma Que se le da bien A Guy La cañería Cody La cañería Perdón A Haggard Y la navaja Cody Que es como muy de mi barrio ¿No? Eso a mí Por eso también me gusta Cody Ahí aprendías a hacerle El uso de la navaja Y hacer puentes a los coches Era racial O sea Aprendías ya Con el entorno Y bueno Decir que yo Con estos andores Pues no me rayo Al primero lo pillo Lo tiro encima del otro De un volteo Y me vengo a esta zona Se puede hacer con cuchillo O con tubería Pero más arriesgado Yo Aquí el tiempo va sobrado Yo Con esto No te pegan Nunca Y ya está Llevamos a esta siguiente parte ¿No? Antes de que nos cogiera andores Y nos llevara ahí Al Al ring de los andores Y aquí nos sale este elgado Que es bastante más hijo de puta Que Hollywood Pero son bastante hijos de puta Los dos Y aquí este boss Si aquí le sacas un cuchillo Creo que en esta ocasión No se lo saco Con la tubería también se puede Pero Me gusta menos Porque no la puedes tirar En un momento dado Así que voy a hacer el otro truco Que es el de El que puedes hacer En cualquier circunstancia Y que muere De todas maneras Es un personaje que Si algún pro Que alguno sí que conozco Que se llegaba hasta aquí Y si incluso se lo pasaba Tal Yo este truco no lo conocía Pero es un boss Que se pone muy complicado Porque te quita mucho Pegado tú un tiro Tiene una pistola y tal Y te quita un montón Pero nada Aquí antes de aquí Dejamos el El filete ahí Con ensaladita Lo dejamos para luego El stick Creo que es stick El nombre del Y luego no lo veremos Porque sale Como los enemigos Al pegarle También sale el nombre De la comida Al cogerla El stick Ahí está Fuzz Y bueno Aquí vamos con esto Que es salto Y para atrás No exactamente a la vez Primero salto Y luego para atrás Y avanzamos mucho más rápido El truco de este Es no colocarnos Un poco más arriba Que él Irle midiendo Y pegarle Unas hostias Y voltear Que es pues pulsar En la palanca Para abajo Mientras hacemos el combo Y una vez Tiene menos de media vida Uy Luego está el tercer botón El de soltarse Es verdad El juego tiene tres botones Importante En este boss En Rolento Y en Abigail Lo de soltarse Y con los andores También Y bueno Pasamos hasta Fase 3 Una vez le queda menos De De esa vida Pues Hace eso Y que se contrae El cogerlo Y nada más Y aquí pues básicamente Las dos primeras llamas Nos hacen daño Pero a partir de ahí Las llamas Si seguimos en la línea En la que salimos No nos pega más Así que yo me mantengo En toda esta parte Pues en esta línea Me dedico a A combinar enemigos Tal Y de todas formas Hay comida Después de esto Pero Justo aquí Empieza la zona Donde Yo ya discernía En esta fase Si el try Era bueno O no lo era Y si no lo era Pues quitaba la partida Y empezaba otra Pero bueno Todo a su debido De momento Seguimos en esta fase Ya vemos que el fuego No nos da A ellos sí Está de puta madre Y después de esto Hay comida Así que Esta parte no es muy complicada Sabiendo eso del fuego Si te pones a liar Tienes para arriba Para abajo Y te empieza a pegar el fuego Y no sé qué Ahí se pierde una vida Como hay Dios Pero eso vamos Y nada Dos puños fuera Les hago esto Si empiezo a calentar Empiezo a calentar Porque aquí ya Ya me va a hacer falta Y no fallar Sobre todo Con rovento No fallar Y nada Tengo ahí un stick Tengo ahí un cuchillo Tengo aquí puntos Que no me van a servir de nada La partida Eh Truquito también Ahí Ese barril Darle cuando se va del scroll Y así la comida Viene un poquito Viene un poquito Para aquí Y si no No la podría coger Después de los gordos De Bill Bull Y el otro es un normal Ahí la dejé atrás Pero bueno Estoy full Y aquí Se puede hacer un truco Pero yo no lo hago Porque me llevo la hostia Y el primero Digo mira Tengo un cuchillo Aún así Me vuelve a pegar Y aquí lo estoy haciendo mal Lo estoy haciendo mal Y me estoy cagando en todo Pero Esta partida a la postre Sería la partida Mira Y me vuelven a pegar Me vuelven a pegar Menos mal que fue el El tupé Y no el jay Menos mal que fue el tupé Pero bueno Poca vida Y esta parte Pues es bastante hobby Aunque aquí hago El cuchillo hasta morir Que me llaman Nestor Porque si He visto claro La partida de Nestor He visto la partida De Masked Ninja Que no me he jugado muy bien A esto Bueno Masked Ninja He visto varias Porque el cabrón La canto No directo Pero bueno Que claro Que me he basado En ellos Y tal Pero hay que tener La habilidad Y eso también En fin He pasado este último pasillo Que no llevaba Iba mal de vida Pero Pero bueno Y aquí Lo que voy a hacer Es dar el salto Este para atrás Para quedarme bien pegado Y truquito Venga puñetazo a tope Aunque yo no hago exactamente El venga puñetazo a tope Tengo mi propia estrategia Para intentar sacar Ventaja Luego Cuando las tías Me saltan Dejo que me salten Para detrás Para luego encadenarse el combo Mira Y ahí le encadeno el combo Y así mueren pronto Porque las tipas A veces Se ponen tontas Y se te plantan delante Y te pegan un pata Un enlace Y ahí nada La he cagado Ahí la he cagado Porque He soltado el cuchillo No debía Pero bueno Por lo menos Y ahí la vuelvo a cagar Pero bueno Tiro dos botones Que no lo había usado yo Mucho hasta ahora Pero bueno Consigo Consigo al final Se puede hacer mucho más limpia Esa parte Pero no lo consigo Y aquí Pues bueno Ahí está Por ahí que Resete el caché Hace poco Porque a veces Me pasaba eso Con el imame Pero bueno Rolento no tiene más dificultad Que esa Que te pegue Y una vez te pega Empiezas a hacer El dos puños fuera O que te intenta agarrar Tiras al botón Al tercer botón El de soltarse Y le empiezas a hacer El dos botones fuera Que problema hay Si le quitas demasiada vida En un momento dado Se hace incontrolable Y si te le queda poca vida Pues aún puedes coger Y en momentos Que se queda un poco tal Dar de dos botones Y intentar calzarle Y tal Pero si no Bueno Mejor hacerlo así Aunque no me salió muy limpia La parte del elevador Conseguí llevar a todos los selgados Al Al andor y tal A una esquina Y con el cuchillo Pues lo interesante es eso Meterle con el cuchillo Tal Y Luego conseguir que Rolento Una vez Caiga a pillarlo Pero claro En este caso Como aún tenía enemigos No pude estar al loro Y aquí hago este truquillo Que lo hago siempre Una vez me sale mejor Otra vez peor Pero aquí me salió Bastante bien Aunque Que me quedaron muchos enemigos Para atrás Pero bueno Me salió ahí un cuchillo Prefiero limpiarlos todos juntos Porque en esta fase Del parque Que va un montón Que está ahí Milu aparte El de Tim Tim Mira nos hace un camión Pues esta fase del parque El tiempo va muy justito Tenemos 95 segundos Que no son 95 segundos reales Pero va muy justo Hay que acelerar en alguna parte Porque si no es muy complicado Aquí viene esta parte de gordos Que no hay que complicarse Cuando vienen invistiendo Que es lo que suele pasar Cuando se levantan Y están mucho tiempo Sin ir a por ellos O tal Envisten Entonces pues eso Los gordos hay que tener Somos muy controlados Y desmudecido Y tener cuidado Tener cuidado Tienen su propia idiosincrasia Lo todo Pero bueno Hago esta parte Genial Este era el trail bueno Yo de aquí Ya estaba mentalizado Mira me acabo de hacer arrolento He tenido mala suerte No lo acabo de hacer bien del todo Pero lo he sacado adelante Esta es la partida Esta es la partida Cuantas veces arrolento Se te puede complicar Porque no haces Perfecto el El tema de De matar a los selgados Y Y al andor Y si queda alguna poison Bueno aquí dan vida Por un tubo Yo voy a pillar todo Cuando pasamos el millón de puntos Te van a venir estos dos andores Que bueno Hay que intentar hacerlo rápido Aunque yo ya avance mucho Como dice la parte del principio Pero Eso Todo lo que le ganes Mejor Por no llegar Al final muy Muy apresurado Y aquí le empiezo a hacer Los puños fuera Pero claro Es el problema Cuando no van cuadrados De todo Yo arriesgo Porque tengo una barba aquí En el En el otro barril Es una barba aquí Que sale si o si Y nada Dos puños fuera Ahora si que los pillé Bien sincronizados Bien sincronizados Y nada Ya ha quedado Andorra Entonces voy a hacer Lo de Pues nada Combo y tal Y combo igual Y pillamos el barba aquí Y aquí esta zona Cuidado Que vienen los Los barriles Vamos poco a poco Intentando romperlos Y dejar la comida ahí Dejamos el arroz con curry Que rico el arroz con curry A tope Y aquí vienen otra vez Barriles Yo voy a tope Dos botones Dos botones Para dejar esto Lo más atrás O sea lo más adelante posible Aquí en esos dos No sale comida Pero me sale un cuchillo Que yo soy diestro Durante el cuchillo Ya digo Yo soy de barrio Ahí me cago en Dios Bueno la comida Esa para adelante No me la voy a llevar Y ahí eso Vienen esos barriles En un momento dado Pero bien Porque me llevaré Eso El sushi Me llevaré el sushi De atrás Ah bueno No hace falta de momento Esta parte es complicada Que se juntan Roxy's Poison Y Y algún Hollywood Y algún Primero un Hollywood Y luego un El gato Pero lo hago bien Lo hago bien Lo hago bien Hay que ir sacando Muy poquito Al scroll Importante En este juego Sacando poco al scroll Yo ahí como veo Que tengo un sushi Y un stick Pues digo El stick casi te llena la vida Y el sushi también te da la mitad O por ahí Con lo cual Le digo Venga Vamos a sacar al helgado Que nos dé el cuchillo Bueno ahí Ahí se me va Ahí se me va Ahí me vengo arriba Pero bueno Que hay que corretear La verdad es que la hago Muy rápida Pero Pero con consciencia De lo que hago Ahí mueren Ahí tengo el stick Estoy llegando Bueno al final No Aún quedan unas cuantas Roxy Poison Y un helgado Pero claro Va bien Yo voy midiendo Voy midiendo Cuantas puedo sacar Sin coger la comida Para ir Para ir full de vida A lo que quede Ahí más Mueve Roxy Saco otra poison Que bien mido Que bien mido Y nada Acuchillado hasta morir Bien Ahí ya si que creo Que no saco ninguna más Así si Mira llego a sacar A el helgado Pero bueno Si me pega contra ahí No hay problema No hay problema Porque Porque la comida Va a quedar ahí Siempre que me peguen Contra la parte izquierda De la pantalla Y aquí yo creo Que aquí si que se me va Un poco la olla Pero lo hago bien Porque con el cuchillo Hay que creer Con el cuchillo Se puede Y lo estoy haciendo Pues realmente bien Realmente bien Ya en estas alturas Está bien Esta es Esta es la primera vez En mi vida Que me acabo El Final Fight Con una chapa Y así fue Así fue Y por eso Ahora os lo estoy comentando Orgullosísimo Joder Llegamos a los baños Cuidado los baños Del parque De la estación de bus Del metro Y del tren Ahí se cuecen cosas chumas Y yo soy usuario Cuando hay que ir Hay que ir ¿No? When you gonna go ¿No? ¿Cómo se dice? Esa mierda ¿No? Pero Pero hay que andarse Con mil ojos O sea que hay ahí Peña muy rara Hay mucho barro Señorita Hay gente muy peligrosa Ojo ahí Y bueno Matamos entonces Slash y Axel ¿No? Esas movidas Al metal Y al rock and roll ¿No? Ya vemos Slash, Axel Sodom ¿Eh? Thrasher En la versión de Super NES Aunque aquí el primer boss Se llamaba Dump Como la estrella ¿Eh? Real dumb Bueno Vaya, vaya Vaya mierda De chiste Vaya gaj El humor ¿Sabes lo que te digo? El humor El humor sin ar Y bueno ¿Qué más le sigue? Y el boss de esta De esta pantalla Se llama Abigail Que también decía En Decía Néstor Que era Basado en Emerciful Fate Una banda de Heavy metal Tiene razón Y está Casi también acertado Pero realmente Es basado en En los discos De King Diamond Que luego Después de King Diamond Fue vocalista De Emerciful Fate Pero realmente El Abigail Y el Y el Abigail 2 Son Son de King Diamond Pero bueno Imagino que Que Néstor Tampoco es un gran Seguidor del metal Ni del thrash Ni del death No como yo Que soy un Puto melómano Aparte de todos Los videojuegos Pues me encanta Me encanta la música Sobre todo El metal De puta madre O el punk O tal Por eso este juego Aparte de ese rollo Tal Es que es un juego Que es 100% redondo Y que comparto Mi Y que parte de mi De mi admiración Por Néstor Y tal Yo creo que es también Por ese primer episodio Y como Como habla el Final Fight Porque creo que Es algo que muchos Nos podemos sentir reflejados Me pasa al 100% igual Me parece un juegazo Difícil Si Pero Pero Muy agradecido Muy agradecido Y Y Capcom en ese sentido Si Juegos complicados Si Pero Pero justos Y Magnánimos Y Y Y hablar un poco Del Del video Doblaje Que hice De la película Street Fighter ¿No? Para esta Stage 80 Quería hacer algo especial Porque ya estamos En la recta final ¿No? 80 arcades Acabadas Me quedan 20 Me quedan 20 más Mejor Parecen pocas Después de 80 Pero no te creas Ahora ya me quedan Bastantes menos de 20 Y aun así Las veo Son arcades difíciles Hay mucho clásico Y los clásicos Pues Bueno Fáciles fáciles En arcades Tampoco hay muchos Y bueno Esta parte Decir que Mientras sigue la pantalla Esta es que es larguísima Esta pantalla Ya digo que el tiempo Va muy justo Ya me quedan 38 Y Y tal Y esta parte Realmente Joder Guay lo de De echar la barbecue Para adelante Que la cojo ahora Pero si no Tampoco la puedes coger Es que esos trucos Son Másicos Como el dos puños fuera Como el saltar para atrás Para dejar jugados Enemigos fuera de fase Ahí ya paso del chicken Cuando me quedan 35 Pero no Pero bueno Son bastantes más Pero voy muy bien de tiempo En esta partida Voy muy bien de tiempo aquí He acelerado En mucha parte Y ahí también quiero Dejarlo justo atrás Pero me lo rompe El hijo puta del Jake Pero bueno Creo que no voy En full de vida Al boss Creo que voy a fallar Después de hacerlo todo brutal Porque es lo que tiene este juego Que llega un pringado Te pega una hostia Y a lo mejor Te comes una hostia De un Axel De un O de un O de un Andore O cualquier cosa Que te reviente Una Roxy Y te pone eso Y te pone a vivir Pero bueno Lo voy haciendo bien Sincronizando El tirar para atrás Y cuando me vienen enemigos De un lado y de otro No voy full de vida Pero creo que algo más Me pegan Creo que me llevo una hostia De un punk Me da a mi Que me llevo la hostia De un punk Que lo he dicho siempre Tiene muy mala jama Y inmerecida Porque los punkis Son mala gente Y están ahí con sus cosas Es verdad Lo que hacían estos Están ahí con su música Sus movidas Porque no son mala peña A veces el 2P El 2P Si me pega otra hostia Pero bueno Tampoco es que me falte Mucha vida Pero este es un boss Complicado Amiga Aunque me sale muy bien Lo hago realmente bien Pero porque era la partida Se le puede hacer El bufle De dos puños fuera Si no Cuando nos agarra El tercer botón Y bueno Me sale bien Porque en un principio Fallo el dos puños fuera Pero ahora si que lo he mantenido Bastante Voy agregando enemigos Y en un momento dado Que veo que el otro Me viene por atrás Tal Y bueno Me pegaron algunas hostias Pero le he ido Están dando demasiado Y ahora si que ya no me queda Mucha vida Pero a partir de ahora Es cuando creo que lo voy a hacer Realmente bien Hay que alargar Los enemigos estos Porque ahora vienen unos gordos Y vienen embistiendo Entonces que le quede poca vida A Abigail Para que los gordos Ya no salgan Por eso yo también Lo hice de una manera Un poco tal Pero al final Si lo pasa sin morir Vale Y lo he hecho muy bien La verdad Porque hubo muchas situaciones En las que me podía haber matado Y conseguí Pues no solo tal Sino levantarme Y tal Y una vez Llegué aquí con tres vidas Que no era la primera vez Pues dije Esta vez Si que no Y en esta fase Si que el tiempo Como no es una fase El tirón Como la otra Tiene escenas intermedias Y cada una tiene su tiempo Pues no vas justo de tiempo Con lo cual Yo en esta fase Si que voy a ir Con calma Porque es la última fase Del final fight Y no se acaba El final fight Todos los días Con crédito Y Y llevo un millón y medio De puntos Un millón y medio Diez Llevaba justo Y aquí ya no me voy a arriesgar Voy a ir muy despacito Es No le hago un no miss al juego Pero solo pierdo una vida Lo cual Pues Pues Me parece la hostia La verdad Porque bueno Si me lo hubiese acabado Perdiendo dos Lo habría subido lo mismo O sea Pero haber perdido solo una Es muy difícil No perder una vida Jugando a final fight Nos dan tres Y es muy difícil No perder una Y pierdo En el último pasillo En el último pool Del juego Que es un pool De loco Pues la pierdo Pero Pero lo hago bien En esta fase Lo hago Más o menos bien Vamos a decirlo Pero como la partida En general Creo que he jugado bien Creo que he jugado muy bien Viendo el nivel De la gente En final fight La gente Que no es un extraterrestre Pues Pues es una Muy buena partida También pa cojones A pa cojones También he visto partidas Partidas del final fight A mi juega muy bien Es un chaval que juega muy bien No sé si he visto La de Will Wolf No sé Pero bueno Gente que Que sigo a menudo Como Como Madurga Como tal O sea Al final Pero si que me he basado Más en Master Ninja Y en En esto Que creo que juegan muy bien Creo que juegan muy bien Y bueno Y es la manera ¿No? Hay que seguir De esa senda Luego también hay que tener La habilidad Que no es todo Ver Todo el mundo ve A Ronaldo Meter goles Pero quien mete goles Como a Ronaldo Pues ese es el tema Y bueno Aquí yo esto Decir que lo tenía Bastante medido Pero aquí fallo Pero lo arreglo bien Lo tenía medido Para hacerlo de otra manera Pero también es lo que tiene Cada vez las cosas No te salen como tú querías Y bueno No te salen como tú querías Te llevas un par de hostes Y te quitan media vida Y el pollo Queda bastante lejos Y hasta aquí Pues se supone Que quitando este pull Era lo más fácil De la fase Pero bueno Pero bueno Lo dicho En esta partida Cuando he tenido momentos difíciles Los he sabido levantar Y eso es importante Aquí ya me quedo a solas Con Andorre Ahora me quedan Pues unos gordos Unos punkis Con un tupí Y un tupé Con con Jay Y con Rossi Poison Luego me quedan Pues unos que tienen fuego Bueno Aquí queda de todo Antes de un pollo Y encima te ponen Aquí ya empiezan A ser extremadamente ladrones Caprón Porque no es robar Pero es Uff Ponértelas De que si no te lo sabes Y llegas aquí Justo Pues se acabó la partida Ya juegan a A ser hijos de puta Aquí salto patada Vamos a echarnos Encima de los gordos Les hacemos un combo Y nos tiramos para atrás Intentar que no corran Porque ahí se puede complicar Mucho la movida Y nada Intentar dar el mismo espacio Por si Envisten Y nada Así me lo voy a terminar Al Bilbul Al Wonghu Que si los pillas Ahí de cerca Cuando salen Con el pollo Aún Aún les paras La carrera Pero aún así Es muy ladrón Y mejor no arriesgas Que musicón tiene el juego Lo dije al principio Y lo dije al final El juego es Extremadamente Bueno En lo técnico Nada que decir Triple A Total Y nada Ahí me los llevo A la esquina A esta peña Y lo estoy haciendo Genial Me he cargado Todos los gordos Ahora me voy a cargar Al grupo De De Trabelos Y Punkis Estos Andore Ahora si que voy a hacer esto Porque son tres Andore Me sale mal El primer salto Pero bueno Dejo atrás Los dejo atrás No No dejo atrás Los dejo atrás Creo que hay otra vez En la partida Que si que no logro dejar A todos los Andores Y uno aún se me Se me junta Pero en esta ocasión Mira Y ni siquiera me salió bien Dando dos saltos Para atrás Pero el primer salto Me quedé mordido Y ahora salen estos punkis Y luego viene una zona En la que salen Axels Y Slash Que es bastante complicado Bueno Complicada no es Lo que pasa es que hay que tener claro Que Tener vida Para hacer los botones Y lo que antes iba mal Ahora teniendo media vida En esta parte Voy de puta madre Gracias a que no me han pegado nada En todo este trozo Ahora vienen estos Estos Los Los falleros Mira que piscina Tienen nota Tiene piscina olímpica Que hijo de puta Cuidado Está forrado el cabrón Quiere seguir haciendo negocios Estás forrado Verdad Es verdad esa mierda Y bueno Vamos a la parte de Axel Y Slash Ahí se me iba uno Y arriesgué bastante Arriesgué bastante Porque aquí Si intentas agarrar O tal Te puedes llevar En un momento Una patada Una hostia Y yo creo que no estoy A toque muerte Que es lo que digo Que voy bien Hasta este momento Pero ves como tiro Ya hay una patada El hijo puta Lo bien Aquí no está la toque muerte Es lo importante Hombre Si llevas full de vida De puta madre Pero no está la toque muerte Es importante Y ahí una vez Me quedan dos Y que empiezo a arriesgar A cuando tal Meterle un arre Para otro lado Para el otro lado Pero el problema es ese Cuando tienes varios Y le pegas a un arre Para el otro lado Cuando vuelves del agarre Intentar pegarle puños Pues antes de los puños Te pegas un pat Te llevas una hostia en la cara Y aquí La comida esta Te la ponen en plan Cebo Mira que hijos de puta Y lo hago bien Lo hago bien Ahí Tengo un dogel de stick Por si acaso Cojo la tubería Pero no No lo cojo Y aquí nada Vamos aquí Un poco más adelante Y ya está Esto se acaba aquí Se acaba aquí Ah Pues nada Pues paso Ahí salen otros pocos Creo Ah no Ya no salen más Y aquí hay gol bar Gol bar a toque Hay tres o cuatro Pero no las cogí Aquí como siempre Salto dispar Como al inicio De la anterior Esto te lo tienes que saber Porque si no aquí Se te puede complicar Y aquí Ya me he visto En esta fase En aprietos una vez Y volveré a verme Porque esto No me sale muy bien Acabo de coger comida Y ya me han quitado La media vida Pero otra vez Otra vez Vuelvo a levantarme Por tonto Porque no se encerrar Porque ahí podía haber Intentado hacer otra cosa Y matarlos con el cuchillo Tenerlos a rayo Y seguramente no me habrían Quitado tanta vida Pero por lo cecao Por lo cecao de mierda Y bueno Aquí Aún falta un trozo Para la comida Otra vez Que aún me llevo Una hostia De esta gente Mira Como me quedo Mira como me quedo Es la grandeza De esta partida Yo creo que es eso Que he peleado Muchísimo Cuando me he visto Con vida A lo mejor No lo he hecho siempre Lo mejor posible Sobre todo en esta fase Pero Cuando me he visto Sin vida Colega Cuidado aquí Dos botones Si si Estos gordos Siempre te llevas Una hostia Intentándolo hacer De otra manera Y dos botones Con la vida que tenía Dos botones Y que no me peguen Porque la comida Está ahí delante Nos van a hacer otra vez La trama de los La trama de los barriles Pero no le vamos a dejar Nos vamos a ir De aquí Full De vida Ahí está Otra vez La trama Otra vez Lo que pasa es que esta vez Si que es verdad Que los de atrás Trasgan más en llegar Esta vez igual Hasta te da tiempo De coger la comida Pero luego te vas a comer El barril que viene O sea No te va a matar Antes de cogerla Pero Y yo aquí no arriesgo Ni media Con el culo cagado Y aquí si que si Voy a por la comida Y aquí cuidado No arriesgo Ni media Porque no quiero coger La katana Aunque Igual habría sido mejor Porque ahí fallo Aunque bueno Queda ese pollete Queda ese pollete Cojo puntos Un millón ochocientos Sesenta y tres Millas Sesenta y cuatro Pero bueno Ya os digo Desde los cien mil Los puntos no valen para nada Y aquí nada No lo hago lo mejor De la historia Pero lo hago bien Porque el caso aquí Me pega Si lo que sea Pero Quedarme Con ese pollo After Andores Y pum Y nada Pégame Pero pégame Contra Contra el fondo Ahí le hago El dos fuera Eh Era poco más Lo voy a usar En el resto del juego Pero eh Brindes al sol Venga Hay que manejarlo Eso eh Y se tarda En cogerle la técnica Aquí no lo hago del todo bien Porque ahí si por lo que sea Me llevo una hostia Igual me he quedado sin pollo Y no veo Pero bueno Ahí está el chicken El pollo entero Y nos vamos ahí dando salto para atrás Llegamos ya pues a una de las últimas zonas del juego Ahí nos dan una pizza Que es una suerte la verdad Pero bueno Pero bueno Yo esto lo tenía Bastante medido Esta parte Sabía que al principio El gordo ese tal Sabía que luego Al poco Viene otro gordo En plan Putada Para cuando estés peleando Con toda la pepol Que te salió Te venga Y te encalome Con la calva Y bueno Y he tenido hasta suerte Aquí La verdad es que con todo lo bien que lo he hecho hasta aquí Pues lo merecía un poco Que me salga esa pizza Voy full Y vamos al penúltimo A ver que falta No Vienen ahora Vienen los elgados estos No joder Aún queda Y aquí bueno La verdad es que me sale de puta Me sale de puta Aquí si me sale No como los anteriores Y me sale perfecto Y llegamos a Ya a lo último No ve Ah no no Queda Aquí tiro el cuchillo Y otra vez Parte de tal Lo que pasa es que aquí Si que no hay comida Y nada Puede ser A lo mejor si que alguna vez Te puede salir de casualidad Pero No es comida asegurada Y dos millones de puntos Ahí está Bueno Full de vida Llegamos a este último Aquí si que tengo que Ya empiezo a jugar con más miedo Que vergüenza Yo creo Ya voy a Vamos a Hacerlo bien No joderla ahora Eh Pero Toma En la cara Pero bueno Que tan mal Tampoco Porque llegar aquí full de vida Y que te peguen un par de hostias Pues hasta normal Ahí lo hago bien Ahí lo hago bien Lo hago bien Lo hago bien Lo vuelvo a hacer bien Lo estoy haciendo de puta madre Tirándonos encima de otros Ahí está Ahí está Los tiro a la esquina Y morir todos Me quedan dos tercios de vida Para el último pasillo Del juego Estamos aquí A veces aquí dan comida En un barril En el barril de abajo Que viene después Pero en este caso No me la dieron Pero aún así Voy muy bien de vida Lo que sí que me dieron Es cuchillo Que me dieron bastante De este juego Y quieras que no Que te den cuchillos Si más o menos Te manejas con él Ayuda Un montón Miras con que facilidad Con un golpe Los tumbas Y aparte Quita un montón Claro El tema de Cody Es poder hacer Los puños fuera Que Uy también puede hacerlo Pero Hagar no Y el tema es que Cody claro Mira el manejo De cuchillos que tiene El cuchillo Marca la diferencia Y nada Decir que Van a venir ahora Unos artificieros Unos fallers Y vamos a ir Al último pool En el que Los dos tercios De vida Pues se van a ir A tomar por culo Voy a pelearlo Lo que pueda Pero es muy difícil No perder ahí una vida Si llegas full Aún así La puedes perder Pero llegando Con dos tercios Con media vida O tal Olvídate Ahí ya El elgado Ya me aplica De primera Le meto A uno Un tal Aún meto ahí Algún Algún tal Aún voy moviendo Alguno para el lado Que no está mal No muevo alguno Para el lado Pero Me voy llevando Alguna hostia Porque son muchos Cojones Ahí pillo el cuchillo Otra vez Que vayan cayendo Si es que no hay más Que vayan cayendo Ya cayendo la mayoría Quedan los dos andorris Y aquí ya Bueno Si fallo aquí Ya quedan los andorris Patan la boca Estamos en el boss final Amigos Aquí ya me lo voy a Me lo voy a pensar Después de coger aquí La comida Nos dan comida Si venimos dos players Pues nos llenan Eh Y aquí me lo voy a pensar Aquí me lo voy a pensar Boss final Eh Dos vidas tengo Y va a ser La primera vez Que me pasará Final Five Poca tontería Y ahí voy Ahí voy Valor Y al toro Bueno no Valor Esa expresión no Valor y al boss Que coño No no Se me ha ido la olla Vamos ahí Vamos ahí No empiezo muy bien No empiezo muy bien Al colocarse en otra línea En otra línea siempre Para que salte E intentar Tal Y A su vez Que no nos dispare Con la ballesta Porque no vea Hijo puta Ahí ya sale el andorris Pero bueno No le queda mucha vida Ahí me llevo una Me llevo una Menos mal Y ya cuando le queda Medios de la mitad Se va ahí al fondo Y ya ahí Buscarse la vida Y yo nada Le pego Un par de dos botones Un tal Un puñetazo Y otro dos botones Eh Habría caído Por la ventana Y pica ya Motherfucker Y habría besado lona Este clásico De Capcom De 1991 Final Fight Vamos a escena final Que la versión japonesa Pues lógicamente No se entiende demasiado Pero bueno Básicamente Jessica Pues se va Corriendo a abrazar A su padre Gracias por venir A salvarme Papa Ay Ay que miedo Pasado Como son las cosas No te ponen La musiquilla tierna Y we Cody Dicen pues nos vamos Miramos de aquí Neno Ya estaría Ya estaría Ya hemos salvado a Jessica La pava Coge Y se va Con su padre Después de romperle La boca Aquí a toda la ciudad Me han puesto A vivir ¿Sabes? A ver yo también Entiendo un poco A Cody Pero bueno No se Es complicado El amor ¿No? El amor Entonces claro Aquí Hay una Licotomía ¿No? ¿Cómo se hace? Dice Cody O sea Jessica Y dice Atienda a la chica Hostia Espabila Sí Cody Igual tienes razón Te pongo a ser así Escena de amor Escena de amor Del de sudar Del bueno Amor con H Nada Pues no va a ser Porque Cody Le dice a Jessica Que nada Que se tiene que marchar Que vale Que el beso Que sí Que apretujón Y tal Pero que el mal Siga ahí fuera Y que tiene que seguir Combatiendo En las calles Y bueno Este es el final bueno De pasarlo con un crédito Sale estas movidas Al final Pues prueba De que Realmente cayó Con un crédito ¿Eh? Y bueno Decir que Que Diana Que sí Que a veces yo también Soy un poco así Y tiro para el otro lado Cuando no debería Y es una mierda Pero yo que sé Es complicado Pero bueno Perdón por eso También Se está adueñando El canal Hija de puta ¿Eh? Dos estéis seguidos ahí Bueno Esta no tiene dedicatoria Esta me la dedico a mí Porque Es un juego Que realmente Vale la pena Un juego Que os recomiendo A todos Ahí vuelvo a grabar ¿Eh? Vuestro amigo bro De Broncas Gameplays Dejaré ahora la intro Que no la dejé al principio Porque había prisa Por reventar a Madgear ¿Eh? Madgear Como sea A esos hijos de puta Yo ahora dejaré la intro Dejaré un poco la cortinilla Y lo de siempre Me despido Espero que habéis disfrutado Estos 80 juegos Nada más Más feliz Que haber podido Traer tantos No esperaba Ni de coña Haber acabado Tantos Ni los que he acabado Y ahora ya no me para nadie Quiero llegar a esos 100 Como sea Y en eso estamos ¿Eh? ¿Por qué puse la versión japonesa? Porque no censuran ahí eso En la versión americana y tal Sale vestida la tía Que viciosillos somos Y bueno Un juegazo Al que 8 y media dificultad Si Pero le di un 9 Como juego Y espero que lo hayáis disfrutado La verdad Espero que lo hayáis disfrutado Espero que Que sigáis Pues siguiendo Mis partidas Y mis Mis andanzas ¿No? En En el mundo del retroarcade Ya no queda mucho Luego ya veremos Que cariz toma el canal Pero se vienen Juegos Muy gordos La semana que viene Otro Que a mi me hace Mucha ilusión Aunque Aunque no se fue Difícil Pero bueno En el que también Cerraremos una etapa Pero con este Se abre una etapa Para estos 20 juegos Y nada Os invito a que A que la A que la veáis A que la veáis Aquí Conmigo ¿Vale? Lo dicho Un abrazo a todos Cuidarse un montón Bastardos Del retroarcade Y nos vemos En la siguiente Stage En la Stage 80 Hasta entonces Pues lo dicho Que sea leve Y nos vemos